Ay, señor Franco, qué gusto verlo. Celia, a mí también me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Y a mí? ¿También te da gusto verme? Roberta, vine porque necesito hablar con Natalia. Pues tu neni no está. Saludaste muy cariñoso a Celia. Mascota no tenemos. Supongo que ahora es mi turno, ¿no? Ah, no, perdón. Antes que yo, está la zorra asesina esa. ¿Cierto? Roberta, no empecemos, por favor. No, no, sí empezamos. Hola, papi. ¿Cómo estás? Me ganaste, vine lo más rápido que pude, como me dijiste que era urgente. ¿Qué pasó? Mira, recibí una llamada anónima. ¿Y qué te dijeron? Que atropiaste a una persona en la calle y que la dejaste tirada. Natalia, estoy esperando que me respondas. Pero, ¿cómo te atreves? Tú, siendo el mejor de los abogados, caiga en una provocación tan barata. ¿Cómo es posible que dudes de la neni y prestes oídos a una llamada anónima? ¿Eh? Roberta, por favor, estoy esperando que Natalia me responda. Vente para acá, mi vida. No digas nada, neni. Tu papá pasa tanto tiempo al lado de delincuentes que ni siquiera sabe cómo tratar a su propia hija. Natalia, ¿qué estabas haciendo el día 9 de octubre por la tarde? Bueno, eso es el colmo. Es simple. Es el colmo que dudes de mi neni. Yo te lo voy a permitir. Está bien, mamá. Le voy a contar todo a mi papá. El 9 de octubre estábamos juntos, mi amor. Era el cumpleaños de Patricio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Neni? ¿Neni? Natalia. ¿Ya viste lo que provocaste? Cállate la boca. ¿Ya viste lo que provocaste? Neni, neni. Vamos a cargarla. ¿Mi adiós? Mi amor. Mi amor, me adiós, ¿eh? Tranquila, neni, vas a estar bien. ¿Te sientes bien, hermosa? Sí, sí, todavía estoy un poco mareado, pero ya estoy mejor, gracias. ¿Me podrían dejar solo con ella, por favor? Por supuesto que no, vida. Qué imprudente eres, necesita descansar. Mamá, estoy bien, por favor. Cualquier cosa estoy aquí afuera, ¿eh, neni? Sí. Papi. No soy estúpida, Julián. Fuiste tú. Solo nosotros sabemos lo que pasó. Pero, ¿qué voy a ganar yo haciendo esta llamada, Roberta? Por Dios. Eso es lo que quiero que me expliques, imbécil. ¿En qué estabas pensando, eh? Es tanta tu desesperación porque mi neni no te dejé que tu insignificante cerebro retrógrado disque de hombre. ¿Pensaste que con eso la ibas a retener? Ja, 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 pobrecito. Tú podrías dejar de insultarme. Pues entonces acepta lo que hiciste. Está bien, lo hice. ¿Sabes por qué lo hice? Para demostrarles a ustedes que tengo un límite. Ya me... Shh, shh, shh. Estás hablando de mi hija y es tu límite, idiota. Y no se te ocurra lastimarla porque te vas a arrepentir hasta el último día de tu vida. Qué pretende eso, Roberta, que yo me trague todos los desprecios de tu neni. Pues si es necesario, sí. Fíjate, porque si no, yo le voy a decir a Franco toda la verdad. Me voy a decir del accidente, de la droga que le pusiste a Natalia en su copa, del testigo que mandaste para chantajearme y que yo maté. No soy una enemiga fácil de vencer. No me hagas perder la razón, Julia, porque ya descubriste que cuando yo entro en crisis no tengo límite. ¿Cómo dejaste a la neni? Espero que te hayas disculpado con ella, ¿verdad? Roberta, no necesito ni tu guía ni tus consejos para aprender a ser padre, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí lo necesitas. ¿O me vas a decir que te sientes el padre del año? Por haber desconfiado de tu hija, por una llamada de un imbécil que ni siquiera se atrevió a dar su nombre. Roberta, soy un ser humano que comete errores y me siento muy mal por el error que cometí. Claro. ¿Satisfecha con eso? Sí. Yo creo que no hay que darle tanta importancia a lo que sucedió. Cada cosa a su lugar y punto, ¿no, Roberta? Entonces, si lo tienes tan claro, pues ocupa el lugar que te corresponde y no te vuelvas a meter cuando estoy hablando de mi neni con mi marido. Roberta, por favor. No, por favor, no. Pues, Franco, yo salgo sobrando en esta conversación. Voy a ver cómo sigue Natalia. Exactamente. ¿Qué daño nos estás provocando? Lo estás destruyendo todo, Franco. A mí, a Natalia, a nuestra familia, a nuestro amor. ¿Y todo por qué? O mejor dicho, ¿por qué? ¿Por esa zorra? Me abandonaste. Y yo me estoy muriendo de dolor, de tristeza, de amargura, de soledad. Roberta, llevo dos días fuera de la casa, por favor. Dos días que seguramente te has revolcado con esa zorra. Sí. No estoy de humor para soportarte. Estoy enferma de celos. Estoy enferma de celos. Por favor, dime la verdad. ¿La amas? ¿La amas? Alba Castillo solo es mi clienta, Roberta. Y le estoy ayudando. Eso es todo. El tiempo que te pedí nada tiene que ver con ella. Te admiro, ¿sabes? Siempre haces lo mismo. Eres muy bueno para acomodar las palabras, para hacer pensar que el otro piense como tú quieres. Pero conmigo eso no le funciona, señor abogado, porque yo sí lo conozco. Ese es el problema que tenemos entre nosotros. Llevamos muchos años juntos y no me conoces. Y yo jamás voy a entenderte. ¿Y a esa zorra sí? ¿A ella sí le entiendes, ¿verdad? Estuve ahí tirado sin importarme si está vivo o muerto. Soy un asco. Perdóname. Perdóname por fallarte. ¿Estás haciendo estúpida? ¿Quién le estarás hablando? Con mi papá le estaba confesando toda la verdad. De neni, ¿te volviste loca? No, déjame y no te metas. Claro que me voy a estar estúpida. Ahora tu pobre lo sabe todo, todo, sí, por fin. Lo vas a ver en cuanto escuche sus mensajes. ¿A su mensaje? ¿De qué pretendes, imbécil? Amás a hacer lo correcto, lo que tenía que haber hecho desde el principio. ¿Lo correcto para quién? Para mí, ¿no ves que estoy sufriendo? Lo único que le oye es lo mala hija que eres, que solo piensas en ti. Eres una desconsiderada, una egoísta, una malagradecida por tu culpa. Tu padre me va a odiar. ¡Me va a odiar para siempre! ¿Quieres? ¿Eso fue? ¿Quieres saberlo? Yo te lo voy a decir, escuincla idiota. Sufrir. Es que todos saben de mí, del presenciado licenciado Usman que tiene la hija asesina. Eso es sufrir. De nada decidió limpiar tu conciencia. Escuincla. ¿Qué? Lo que te espera. ¡Tú, Dios mío, no empiezas! Vamos a calmarnos. Mami te va a pensar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Niño, voy a arreglar esto. Quiero que confíes en mí. ¿Sabes dónde está durmiendo, papá? En el bufete. Ni siquiera en un hotel está casado con su oficina. No conmigo. Pero bueno, la verdad es que prefiero eso y no que se haya ido a revolcar con una golfa. ¿Eh? Quédate aquí. No hagas nada, no digas nada. ¿A quién me vas a esperar, neni? ¿Eh? Mamá, ¿a dónde vas? Pues, voy por un abrigo. ¿Tengo que solucionar esto? Sí, sí, neni. ¿Eh? No, 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 mamita, mamita, por favor, no, ya. Es mejor que la verdad se sepa de una vez por todas. De verdad, yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias por favor. Sí, sí, neni, neni. Tal es tú. ¿Pero qué crees? Yo no. Mamá, ¿no te das cuenta que Julián va a seguir usando este secreto para seguirme controlando? De ese maldito perro. También me voy a encargar. ¿Eh? Neni, 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 necesito que tú colabores. ¿Cómo? Te vas a quedar calladita por el bien de tu familia, así que deja de hacer estupideces. Sí, por favor. Neni. ¿Roberta? ¿Roberta? ¿Qué haces aquí, eh? Ya no puedo más, mi amor. Necesito. Te deseo. Por favor, ya no me rechaces. No te envíes, amor. Yo te necesito. Roberto, sabes que no estamos bien. No es el momento. Olídate de todo eso. Te necesito. Pero no con mi esposa. Te necesito. ¿Qué? ¿Qué? Necesito que me hagas el amor. No es el amor. Salva eso. Soy yo, papi. Soy yo, tu hija. Tu hija de la que te sientes tan orgullosa y la que no se lo merece. Estúpida, neni. ¿Ese es mi teléfono? ¿Qué haces con el celular? Pensé que estabas sonando. Me animó una llamada perdida aquí. Ay, bueno, me pareció, pero tampoco es para que te pongas así. ¿O tienes algo que esconder? Tú sabes que no. Ahí está. Revísalo. Así vas a estar tranquila. Revísalo. Un poco, no, no, mi amor, no. Solo estaba viendo, pues, tus fotos. Además, tuvimos una reconciliación maravillosa, Franco. Yo necesito que vuelvas conmigo a la casa. Por favor. No, Roberta, lo que nos está pasando es mucho más serio, mucho más complicado, mucho más profundo. No se resuelve con la noche. Pero te gustó. Y contéstame. ¿Por qué no seguimos así, como... como dos amantes? Nos vemos escondidas. No va a funcionar. No va a funcionar, lo sabes muy bien. Hay demasiadas ofensas, las heridas están muy abiertas. Ay... Nos tenemos que tomar un tiempo. Nos va a servir a ambos, te lo aseguro. ¿Verdad? Tal vez tengas razón. Bien. Entre nosotros, bueno, pues, sí, se ha abierto un abismo después de tantos años. Pero estoy segura de que noches como esta nos van a unir de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a volver a mí. Bueno, te mando la dirección por mensaje. Ahí nos vemos a las 12. Beso. Vaya, vaya. Hasta que te veo, nene, pensé que por lo menos iba a recibir un gracias, mamita linda, por seguir arreglando todas las estupideces que haces. Sí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. A ver, niña. ¿Qué es eso? Agárralo. Tu pastilla de tranquilidad que tanto querías, mi amor. Le pedí a tu abuelo que me consiguiera una copia del expediente de Paolo Leyva. Ya lo leí. Y la parte que te interesa, nene. A ver, no seas inútil, mi vida, por favor. Está aquí. Atropellaron a tu amiguito cuando cruzaba por esa avenida. Esa. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Por consiguiente, tu accidente y el de Paolo ocurrieron en lugares completamente distintos. Entonces no fui yo. No, yo. Yo no lo dejé en esa silla de ruedas.